¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la nueva generación de motores de la máxima categoría va a llegar para la temporada 2025 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 explica los objetivos claves para cumplirlos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien es cierto que según estaba previsto que los nuevos motores deberían llegar para la temporada 1026 durante la reunión de este día jueves y luego de aprobar la congelación de motores para la temporada 1022 la comisión de la Fórmula 1 confirmó la anticipación de las nuevas unidades de potencia y bueno, luego de 7 años de dominio absoluto de la escudería Mercedes-Benz desde que los motores híbridos V6, tipo V6 de 1,6 litros llegaron a la categoría reina del automovilismo mundial en la temporada 1014 la Fórmula 1 y también la FIA confirmaron que estos motores tienen los días contados más concretamente solo les quedan 4 temporadas bueno, durante la primera reunión de la FIA la Fórmula 1 y los 10 conjuntos de la máxima categoría en este 2021 cada una de las partes llegó a un acuerdo para congelar la actual generación de motores a principio del año 1022 y no a finales del año 1023 como estaba previsto, una de las principales razones que provocó la anticipación de la llegada de estos nuevos profulsores bueno, en lugar de ver la luz en la temporada 1026 tal y como estipulaba el reglamento hasta ahora la nueva generación de motores de la Fórmula 1 va a llegar para la temporada 1025 una temporada antes de lo esperado y por ello la FIA reconoció que ya se creó un grupo de trabajo de alto rendimiento que incluye incluye a fabricantes automovilísticos y proveedores de combustible actuales así como también a así como también a los potenciales bueno, si aparentemente aún es demasiado temprano para hablar de aquello la FIA y la Fórmula 1 presentaron los 5 objetivos que van a tener estos nuevos motores para el año 1025 centrando su principal atención en reducir costes y alcanzar la neutralidad de carbono y esto es lo que dice sostenibilidad ambiental y relevancia social y automotriz un combustible completamente sostenible crear una unidad de potencia potente y emotiva reducción significativa en los costes y ser atractivo para los nuevos fabricantes automotrices y bueno, con esto me despido adiós, comifra, chao ¡Gracias! ¡Gracias!